La fase preclínica incluye ensayos en células o tejidos y en organismos vivos con la finalidad de conocer la actividad y la toxicología del medicamento. Después de observar y analizar el virus T3.0, las científicas encuentran una cura y deberán evaluar la seguridad de su administración en humanos. ¡Chicas, he encontrado la cura! ¡Mirad! Fase preclínica completada Durante la fase 1 tratan de averiguar si el tratamiento es seguro y encontrar el mejor modo de administrarlo, como por ejemplo por boca o por vena. Deberán evaluar también los efectos secundarios que pueda llegar a tener. Normalmente incluyen de 15 a 30 voluntarios que se dividen en grupos pequeños con los que se intenta establecer la dosis máxima. ¡Estoy un poco blanco! Fase 1 completada En esta fase analizan si la cura funciona, es decir, además de evaluar la seguridad, también se determinará su eficacia. Se probará en un número limitado de personas afectadas por el T3.0. Se han curado más del 95% de las personas que han sido inyectadas con nuestro antídoto. La fase 2 ha sido todo un éxito. En esta fase se verifica la seguridad y eficacia del fármaco y se compara con otros tratamientos utilizados. En esta fase, el fármaco se prueba en un número más elevado de participantes, que puede ir desde 300 hasta más de 3.000. Si los resultados obtenidos en esta fase son suficientes y positivos, las agencias reguladoras de medicamentos pueden permitir su comercialización. Fase 3 completada En esta fase se examinan los efectos a largo plazo una vez el fármaco ha sido comercializado. Este tipo de estudios sirven para recoger información sobre posibles efectos adversos asociados con su uso generalizado o si ofrece beneficios adicionales. Chicas, hemos salvado miles de vidas. Finalmente hemos completado la fase 4. Ha sido todo un éxito. Al menos ellos no han acabado como tú. Aplausos.